Hola a todos, de CapturedLink 27G y estamos en el episodio número 1 de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, is it! Sé que ahora mismo todo el mundo tiene que estar en shock, en plan WTF, bueno primero para que no entienda por qué deberías estar en shock es básicamente porque yo he subido una crítica super destructiva de este videojuego diciendo que básicamente es una estafa porque lo es es un videojuego prácticamente igual a su predecesor que el anterior te costaba 40€ de base y luego te metían 17 DLCs con un total de 84€ creo que era y vamos, todo absolutamente loco y para qué, para un videojuego malo con música repetida de otros videojuegos que ahora que lo pienso, la música, creo que la música la he desactivado, bueno que es un videojuego con música repetida y nada original que está sacada de otros videojuegos, escenas mal hechas, errores del 1 que ni siquiera se molestaron en corregir mmm, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, sí, básicamente añadidos a la trama y cosas que quitan a la trama sin ningún sentido vamos, simplemente horrible, así que hice una crítica totalmente destructiva del videojuego, así que, ¿cuál es el sentido ahora de que yo lo juegue? vale, a ver, ah sí, y los decks históricos que se supone que es prácticamente lo mejor que tiene este videojuego porque te permiten enfrentarte a tus personajes favoritos de Yu-Gi-Oh! o jugar como ellos con sus decks y tal y luego te das cuenta de que utilizan un montón de cartas que no usaron en el anime, así que qué sentido tiene un deck histórico pero bueno, básicamente, que si son solo aceleradores, vale, no entiendo, pero es que algunas cartas no son aceleradores en absoluto pero bueno, ¿qué sucede? a ver, en primer lugar, yo nunca dije que el juego no me gustara podéis ver el video enterito, vais a verlo, al principio digo que está muy bien y que os lo recomiendo lo que pasa es que os lo recomiendo gratis, porque el juego, gastando dinero, es una estafa vas a pagar 40€ por un producto que ya salió hace años y encima el anterior sacaron 17 DLCs carísimos y este parece que va por el mismo camino, pero bueno, oye, si no jugaste el primero y vas bien de dinero pues mira, ok, por mí, jugado y yo por supuesto no tengo por qué no jugarlo, después de todo me gusta mucho tener duelos contra la maquinita estará interesante utilizar algunos decks históricos aunque vengan mal y puede ser bastante divertido ver la historia y comentarla según vaya transcurriendo así que me parece que definitivamente vamos a hacer serie de esto, bueno, vamos a intentarlo si veo que a nadie le gusta esta serie, pues nada, se deja y ya está así que, si quieres serie, si quieres serie, dale like y pon un comentario suculento bueno, ahora sí, en serio, empecemos vale, he jugado, o sea, tuve que jugar un poco para hacer mi crítica así que vais a ver que algunas cosas ya las tengo juega contra un turista histórico de elite ¿y esto? ¿qué es esto? oh tía parece que he desbloqueado aquí unas cosas pero ni idea, bueno, pues nada, desafíos de adultista ya lo revisaremos en otro momento vale, vamos a empezar con la campaña como podemos ver aquí tenemos unas pocas como podéis ver he completado algunos duelos de Arcube todos de Brains, sí, todos de Brains porque solo hay tres hasta que salen DLCs y unos pocos de Yu-Gi-Oh! Diem así que vamos a comenzar por esto por cierto, esto me parece que al final olvidé comentarlo en mi crítica yo dije en la crítica y también mostré una captura de un chico que decía lo mismo que el primer duelo de cada serie siempre es un tutorial ¿verdad? el reino de los turistas Yu-Gi contra Yonuchi lo enseñé en el vídeo es un tutorial vale resulta que aunque sea un tutorial si veis abajo sale elige un duelo histórico para jugarlo de nuevo y abajo pone pulsa la Y porque estos son los controles de la Switch y yo estoy jugando en emulador jugar como un duelo normal y esto no me lo pone ahora porque ya ya ha completado el duelo si nos vamos a Yu-Gi-Oh! Jets que no he completado nada como podéis ver también pone jugar como un duelo normal esto no sé si estaba en el primer videojuego me parece que no porque lo revisé pero mira en este puedes saltarte el tutorial y tener el duelo como si fuera uno normal mira oye punto a favor para el videojuego fíjate algo bueno tiene nada si realmente el juego el juego a mi no me disgusta simplemente que es una estafa total pero bueno vale pues comencemos no pero si te lo juegas gratis emulado o tienes 100 horas de sobra te va a entretener bueno comencemos con el reino de los duristas no sé por qué tiene este título si esto va a ser un tutorial de mierda pero bueno eso sí vamos a jugarlo como un duelo normal ¿cuál es la Y? es que claro estoy en emulador no tengo ni puta idea de cuál es la Y a ver estoy dándole a todas las teclas ¿vale? digo yo que con alguna coño le he dado a salir con alguna funcionará esto a ver oh creo que ya está vale creo que ya está gente vale a ver cargando historias Yu-Gi-Oh la historia de MotoYugi comienza en el instituto domino donde duela de monstruos el juego de cartas más popular del mundo estaba de moda Yu-Gi era el mejor donista del lugar y su amigo Jonouchi quería desesperadamente aprender a batirse en duelo también el mejor era Kaiba que también iba a su clase pero bueno y no sé si el instituto se llama domino lo que se llama domino es la ciudad pero bueno domino Shichi así que nuestra historia de MotoYugi ¿cómo? nuestra historia de MotoYugi ¿en qué quedamos? ¿es nuestra historia o la de Yu-Gi? en fin perdón perdón así que nuestra historia de MotoYugi comienza con Yu-Gi enseñando las reglas del duelo de monstruos a Katsuya mientras sus amigos han su hijo y ¿cómo se llama el tío? Hiroto Miraban Hiroto Honda hola Yonouchi tierra Yonouchi es tu turno parece tan mono cuando está pensando ¿verdad? hey Honda Yu-Gi aquí está enseñándome cómo jugar duelo de monstruos sueño de monstruos duelo de monstruos tontito han estado jugando durante horas Yonouchi está apenas empezando a aprender a jugar pero Yu-Gi ya es todo un experto experto dice vale Yu-Gi es hora de batirnos en ¡Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Contra un duelista de Dien, por ejemplo Así que, además que este juego Lo que te permite es hacerte un D Utilizando las cartas baneadas O sea, por ejemplo, Dark Hall Agujero oscuro, ¿está uno? Pues yo llevo dos en mi deck de usuario Así que fíjate Qué ofertón, vale It's time to duel La gran putada es que te obligan a jugar en Master Rule E4 Qué asco Si estamos en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Pues déjame jugar con la Master Rule E1 O sea, dame la opción Pregúntame si quiero jugar con la Master Rule E1 O si por el contrario Prefiero O si por el contrario prefiero utilizar la 1 Es que no tiene sentido O sea, pregúntame si prefiero jugar con la 4 o la 1 Pero bueno, nada Resulta que por alguna razón en Duel Monsters Ya están los monstruos Link, ¿vale? Ya está Ahora Yonouchi va a mandar al cementerio ese Y va a invocar al espadachín de la llama de enlace ¿No te jode? En fin El pobre Yonouchi termina su turno Así que llega el mío Por ahora esto se asemeja bastante al tutorial, ¿eh? Yonouchi invocando también a ese monstruo Bueno, a ver ¿Puedo invocar a este o no? Sí, a ver ¿Qué efecto tenía este? Si el oponente ha controlado a su monstruo Con el mismo atributo Sí, bueno Pero dudo mucho que Yonouchi ahora vaya a invocar A un monstruo de oscuridad O sea, un monstruo de fuego, la verdad Mira lo que os digo El imitador El imitador es una carta de Yonouchi De mi oponente ¿Por qué demonios se la dan a Yu-Gi? Es lo que no entiendo Lo entendería si me dirán el mago del tiempo Porque originalmente es de Yu-Gi Pero tío El imitador What the fuck Además que es Aunque bueno Este todavía no es ni el deck del abuelo La verdad El deck del abuelo Me lo dan más tarde Este es un Yo que sé Un simple deck que tenía Yu-Gi Y ya está Dice que le daba las mejores cartas Pero invocó un monstruo Con 1500 puntos de ataque Es en plan Joder Que malas cartas tiene tu abuelo ¿No? Que lo mejor que tienes un monstruo De 1500 puntos de ataque de mierda Pero en fin No pasa nada Todos sabemos que el pobre abuelo Hace lo que podía ¡Hala! Que cabrón El serpenteador de la tumba ¡Hala! Dripping me monstruo ¡Pero! ¡Majocado! ¡Hatsdaw! Ahí estamos Cada vez que uno de mis monstruos Se vaya a la puta Podré robar una carta Por supuesto Solo una vez por turno ¿Seré demasiado loco Que fuera dos veces? Un segundo Que me ha salido Un mensaje de whatsapp Vale Ojo que me invoca un dragoncito Ojo que me lo invoca Y va a mandarme a la puta el imitador Poca broma Porque estoy quedándome Sin monstruos que invocar Bueno Ya no importa He robado el impache ardiente Por cierto Ese monstruo está mal El serpenteador de la tumba está mal Yo no uchi Al principio del anime Utilizaba un deck de poder Pero vamos Super chetado Creo que Bueno Super chetado No, super absurdo ¿Habéis visto Garfield Bangar? El deck que se tiene El amigo matón del protagonista Que tiene prácticamente Puro grado 3 Bueno Seguramente no Porque Garfield Bangar No es que sea muy popular Pero bueno Que yo no uchi El deck que tenía Que creo Creo que era así Consta De 40 monstruos Vale 40 monstruos Y todos con alto poder de ataque Bueno Alto poder de ataque Entre 1500 y 2000 No sé si alguno Llegaba a algo más Pero bueno Este tipo ¿Qué hace? Puedes mandar una carta mágica Continua Porque es para controlar ese cementerio Para destruir un monstruo Que todo se lo controle Ah pues mira Tengo cartas mágicas continuas Vale Pues vamos a hacerlo Total Ya no creo que Yonouchi vaya a derrotarme A ningún monstruo más Así que Vamos a mandar al cementerio El supli squad Y ya está Venga Invoco al dragón Gravis Crash Dragón Gravi Crash Mando hasta el cementerio Y mando a la puta Al monstruo de Yonouchi Que era Un hipote de Un muñeco de nieve Un muñeco de nieve Con 0 puntos de ataque Y 1900 puntos de defensa Madre mía Es que ni siquiera Ni siquiera Hacen Hola Ahí se ha pasado Ahí tengo que decir Que se ha pasado Ahí se la ha sacado También tengo que decirlo Se la ha sacado Pero vamos Totalmente Voy a esperarme Un turno más Aunque vaya a hacerme daño Porque así seguro Que invoca a otro monstruo Y le mando a la puta A todos con el agujero oscuro Pero ahí se ha pasado Con Gorth El cabrón El cabrón Ha llamado Un buen monstruo En ese momento Pero vamos Que en este momento De la historia Yonouchi tenía Un deck únicamente De monstruos De alto poder Por eso era derrotado Tan fácilmente Porque a la mínima Que alguien jugara Alguna carta mágica O trampa Y le perjudicara Yonouchi no podía hacer nada Porque lo único Que tendría en el deck Era puro monstruo De mierda Pero vamos Que ahí os habéis pasado Pues nada Mahokado Hatsuo Dakuharu ¿Os habéis fijado Que no he robado Ningún puñetero monstruo Normal Desde que tengo Corazón del oprimido En el campo Que mal ¿No? Jo Menuda mala suerte Estoy teniendo con los robos La verdad Venga Pero vamos a ver ¿Con qué quieres que ataque? ¿Por qué me dejas ir a la battle face Y no tengo nada en el campo? ¿Qué quieres? Que active el efecto De agujero oscuro Que resulta que tiene un efecto secreto Que permite desterrarse Para añadir honesto a la mano Invocarlo durante la battle face De quintuplicar su ataque Y golpear a Yonouch Y ganar el duelo Pues no tío No Tengo un puto monstruo seteado No puedo atacar Hijo de mi vida Venga Insecto come hombres Joder ¿Y yo que pensaba Que ya no iba a destruirme Más monstruos? Y ya podría haber robado Dos buenas cartas Con suple squad ¿Eh? Madre mía Willy Que mal lo he hecho Y todo para corazón del oprimido Que mira Por fin puedo utilizar Una vez el efecto Gracias Venga déjame robar Otro monstruo normal Ahí estamos Así me gusta Corazón del oprimido No coca Hatsdog Bueno Esto de que me de Tanto por culo Todo el rato Esto de que me salga Esto de que me pregunte Si quiero activar un efecto y tal Es porque yo lo tengo así configurado ¿Vale? Tampoco penséis Que mierda De juego Que te está jodiendo Todo el rato con efectos No, no Esto puedes desactivarlo Lo que pasa es que yo soy un mongolo Y seguramente Si lo desactivo Habrá algún momento En el que quiera activar Algo en respuesta Le daré a la tecla Del ordenador Pero resulta que la tecla Fallará por la razón que sea Y no me dejará Y la cagaré Y eso puede costarme el duelo Así que mira Tomar por culo Mejor lo dejo así puesto Y ya está Así total Lo único que tengo que hacer Es mantener la S Presionada todo el rato Y ya está Y ya no me pone nada Vale Vamos a setear la trampa Pide socorro Ahí estamos Puede retirar del juego Un monstruo de tu cementerio Para invocar de modo normal O colocar un monstruo normal Desde tu mano ¿Vale? Por cierto Súper pronto Para que ponga en llamada De los condenados en el deck Esa carta No se descubre su existencia Hasta más tarde Y creo que era utilizada Por Bons El chico ese Con la cara De zombie Que bueno En el anime Creo que tenía el efecto De invocar a todos los monstruos Que pudieran Del cementerio Pero reducir su defensa A cero En fin Draw Face Vamos a activar el efecto Del corazón del oprimido Simplemente por los mames Para robar cartas Como un crack Y vamos a poner Final duelo Con el efecto De este monstruito Que va a ser básicamente Descartar corazón del oprimido Ahí estamos Para mandar a la puta El monstruo de Jonouchi Vamos a ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale Pues el serpentador De la tumba Me he salvado Venga Pega directamente a Jonouchi Y termina este duelo Hombre El nube este Se cree que va a ganarme Cuando me ha empezado a jugar A Yu-Gi-Oh hace nada Victory Ahora me hemos ganado ¿Qué? Una carta tan poderosa Me va a aniquilar totalmente Wow Este juego se te da muy mal Jonouchi Joder Tampoco puede hacer Mucho más el pobre No has estado mal Jonouchi Es que yo tengo mejores cartas Mi abuelo es el dueño De una tienda de juegos Y él me condigue Mis mejores cartas Condigue ¿Sabes? Nuevo verbo Condigue del verbo Condeguir O algo así Pues es lo que os digo Mis mejores cartas En el anime invoca Un monstruo de 1.900 puntos de ataque ¿Sabes? Que era el dragón de Komori Creo Muy buena Tu propia tienda de juegos ¿A qué esperas? ¡Vamos! Vale A lo mejor puedo pedir a mi abuelo Que nos enseñe una carta Que tiene que es súper rarísima O sea Lo estoy diciendo susurado Porque han puesto un paréntesis Aunque bueno Parece que se les ha olvidado cerrarlo Yo creo que se les ha colado ¿Eh? Es en plan Joder El paréntesis está en la tecla 8 Y la exclamación A un montón a la derecha No sé cómo se le habrán apañado Lo que no sabían Era que alguien estaba escuchando Su conversación Alguien que estaba buscando Una carta muy rara Para agregar a su colección Kaiba Que por alguna razón Tiene su atuendo de ciudad batallas A pesar de que está en la escuela Junto con Yugi Y sus amigos Y debería utilizar su uniforme ¿Veis lo que os digo? Este error estaba en el Legacy 1 Y no tuvieron cojones A corregirlo De verdad Y luego me decís Que no me queje del juego Pero vamos a ver ¿Cómo no voy a quejarme? Si ni siquiera se han tomado La puta molesta De corregir este fallo De mierda Es que literalmente Han hecho copia y pega Del juego anterior Copia y pega Ni siquiera se han molestado En revisarlo Espero que este juego No sea oficial de Konami Porque es para darles Una hostia De verdad Una hostia Con la palma abierta En toda la cara Si este juego Fuera hecho por un fan Me lo creería Y por cierto Me dijiste Que el monigote este de Yugi Es el mismo Que el de Duel Links Yo no me acuerdo De cómo es Porque apenas en mi vida Habré tocado tres veces El Duel Links Pero creo que sí Y creo que el de Kaiba igual Lo que no sé Si se copiaron Duel Legacy A los de Link O los de Link Se copiaron al Duel Legacy Eso ya ni puta idea Pero bueno Bueno vamos allá El corazón de las cartas Algo añadido por 4Kids Por cierto Esa tarde Yugi y sus amigos Fueron a la tienda De juegos del abuelo Yugi quería enseñar A sus amigos La preciada pasación De su abuelo Es que a ver Es un robot Tiene que hablar así Me pregunto Cómo serán los títulos De los episodios en japonés Jichan Bueno Abuelo ¿Podrías mostrar a mis amigos Su impresionante carta super rara? Por alguna razón Le habla de usted ahora Hemos regresado 20 años en el pasado Donde la gente Llamaba a sus familiares de usted ¿Carta rara? ¿Te refieres a mi carta especial? Nah Me refiero a Niguatori Hmm Por favor Por favor En el anime Solo lo dice una vez ¿Eh? O negai Básicamente ¿Cómo podrías negarme? ¿Estáis de enhorabuena? Nos hago esta carta muy a menudo Y sí Yo he dicho tres veces Ja cuando pone dos Listo Aquí está El dragón blanco de ojos azules Con una ilustración alternativa Tan raro Tan poderoso Nunca la dejo fuera de mis manos Esta carta no tiene precio Pero me la aposté en un duelo Contra un adolescente de instituto Hay solo cuatro de ellos en todo el mundo Pero me la aposté en un duelo Con un adolescente de instituto De repente Su compañero de clase del instituto Entró corriendo a la tienda Su nombre era Kaiba Seto El joven ¿Qué coño es CEO? Aquí es ignorancia mía De Kaiba Corporation Había encontrado la carta que estaba buscando Nombra el precio de los ojos azules Puedo pagar cualquier cosa que usted pida Che, Kaiba hablando de usted a otra persona De hecho creo que en el anime También le llama Jichan Que es como abuelito Estoy seguro de que puedes Pero esta carta vale más para mí De lo que tú puedes ofrecer O sea, wey, no mames Es una carta con 3000 puntos de ataque Que puedo invocar de la mano por la puta cara Porque en el reino de los doristas No necesitaba tributar monstruos ¿Cómo cojones iba a darte la pedazo de pendejo? Viejo tonto Kaiba salió enfadado de la tienda del duelo Los chicos se sorprendieron Por la obsesión de Kaiba Con el dragón blanco y de ojos azules Al día siguiente Cuando Yugi volvió a la tienda con sus amigos Se dio cuenta de que su abuelo no estaba Cuando sonó el teléfono Era Kaiba al otro lado Que por alguna razón Suposadamente el minuto En el que Yugi regresaba a casa Y le llamó en ese momento preciso O eso Estuvo 20 minutos Llamando todo el rato Desde que Yugi al fin respondió Burlándose de Yugi Diciéndole que había secuestrado a su abuelo Y se lo había llevado a Kaiba Corporation Yugi y sus amigos llamaron a la policía para Ah no perdón Eso no lo hicieron Yugi y sus amigos se apresuraron a ir a Kaiba Corporation Y encontraron al abuelo tirado en el suelo derrotado Abuelo ¿Estás bien? Si Yugi Solo estoy buscando mis lentillas Yugi He fallado Quería enseñar a ese niñato Kaiba Una lección sobre el corazón de las cartas Y para eso he decidido hacer un duelo apuesta Donde he apostado mi carta especial Pero he perdido Abuelo Que por cierto Aquí en el anime están haciendo quedar al abuelo Como que es un interesado Bueno interesado no Porque no aceptó el dinero Pero como que es un obsesionado con el poder Porque dice que la carta es valiosa para él Básicamente Y ya está No dice nada más Dan a entender al espectador por qué Y puede ser porque es un super dragón blanco Y de ojos azules No Lo que pasa es que esa carta es especial para él Porque se la dio un amigo muy especial Que conoció hace unos años Es por eso Aunque le hubiera dado a Kuribo Habría sido igual de especial Pero aquí en el videojuego Se han saltado eso por la puta cara Y han puesto simplemente que es especial Y ya está Pero bueno ¿Cómo se siente el viejo? La cara de loco de Kaiba Todos amamos esa cara ¡Kaiba te ve! Digo No tienes vergüenza ¿Qué le has hecho? Solo Solo nos hemos enfrentado en un duelo Y se le cayó el jabón Y nos apostamos nuestras cartas más valiosas como premio Pero me imagino que jugar contra un campeón como yo Era simplemente demasiado estímulo para este pobre anciano ¡Kaiba! Debería darte vergüenza Sí, ahora todo es con la vergüenza Mira qué premio tan bueno me he ganado Kaiba levantó la carta Dragón blanco de ojos azules Y la rompió por la mitad ¡Uh! En todo el coco oro ¡La carta más preciada de mi abuelo! Dragón blanco de ojos azules Era una carta rara y poderosa Y esta nunca será usada contra mí ¿Por eso rompió a los dioses egipcios? ¿O lo intentó? No, ni una ni la otra Dragón blanco de ojos azules Mi tesoro ¡Abuelo! ¡Espera! ¿Cómo has podido hacer algo así? Pues mira, primero he cogido la carta de un extremo Luego del otro y la... Ah, no te referías literal Ah, vale, perdón, perdón ¡Yugi! Toma esto ¿Eh? ¿Abuelo? Construí este deck Puse mi alma en estas cartas Y yo ya te enseñé todo lo que sé ¡Yugi! Toma mis cartas Enseña a Kaiba A respetar el corazón de las cartas O sea, estoy pidiéndote que juegues con un deck Con que lo he hecho yo Y yo sé las estrategias que tiene Y yo sé las cartas que tiene Y con el que yo he perdido Pero tú que eres más joven Y tienes menos experiencia Y no has usado este deck en tu puta vida Te pido que ganes con él ¡Yugi! Mucha lógica Está bien, abuelo Eso haré Por cierto, esto no es meterme con el videojuego Es meterme con el estereo original Porque el estereo original es así ¿Estás listo para jugar, enano? Se te han acabado los jueguecitos ¡Kaiba-kun! ¿Eh? Oh, tía Kaiba se sorprendió del cambio repentino de Yugi Parecía que se había convertido en una persona diferente Como si estuviera más seguro Y fuera más poderoso que antes Claro, esas son las razones Porque que haya cambiado el atuendo Sea unos centímetros más alto Y la voz sea más grave Nah, no tiene nada que ver Se siente seguro Y es más poderoso que antes ¡Prepárate, Kaiba! ¡Prepárate! Porque es el momento de batirnos en ¡Dudududududududududududududududu! Pues venga Vamos a jugar con el día histórico Por supuesto, ese diseño de Yugi También está mal Porque no fue a esta ciudad de batallas Donde Yugi se ponía El uniforme escolar así En el reino de los duelistas La apariencia de Yugi Era exactamente igual que la del otro Solo cambiaba la estatura Y la cara del tío Bueno, esta vez hemos perdido El Junkényou sea Así que, vale, en el duelo que os puse de fondo en mi crítica, lo que hice básicamente fue alargar el duelo a propósito, ¿vale? Podría haber ganado antes, lo que pasa es que quise alargar el duelo para conseguir invocar a Exodia, ¿sabéis? Pero claro, ahora no voy a hacer eso. Ahora voy a ganar en serio y ya está. Ya no necesito otra vez hacerlo. Por cierto, tengo a Curi volado a la mano, ¿eh? Muy poca broma, porque tengo al único y detergente Curi volado. Vale, en primer lugar vamos a setear a Sangan-kun y vamos a poner fin al duelo de esta manera. No, perdón, el duelo no. Te imaginas, invoco a Sangan, activo 8 megamorfos, le paso a 8000 puntos de ataque y gano ya con un ataque directo. Aunque tenga un monstruo en defensa que ahí va, pero bueno. Vale, invoca la lámpara antigua, efecto de la lámpara, invoca la Jin de la mano, muy buena estrategia, sí señor. ¿Y qué más haces? Ah, simplemente eso, vaya. Y ataca con la lámpara, muy buena, imagina. Bueno, o sea, con la Jin. Bueno, obviamente ha hecho bien en atacar con la lámpara, o sea, con la Jin, porque la lámpara solo tenía 1900 puntos de ataque. Vale, a ver, casi todos estos monstruos sí que son acordes al anime, porque todos estos monstruos sí que los usó Yugi. O sea, no recuerdo si el 100% de todos. A Sangan, por ejemplo, no. Creo que... Bueno, sí sé que utilizó a Sangan, pero no sé si fue en el reino de los duristas. Este no recuerdo si lo usó. Bueno, vamos a ver, ¿qué tengo aquí para añadirme a la mano? Pues, ¿qué quieres que te diga? Me voy a añadir una pieza de sodia. Es que para la mierda que tengo ahí ya, y además en cualquier momento puedo simplemente setear al soldado gigante de piedra y ya está. 2000 puntos de daño que no puedes superar. Vale, que ahí va... Bueno, a ver, ha hecho bien. Eso iba a decir que todavía le faltaba su invocación normal y podría haber llamado a otro monstruo. Lo que sucede es que, claro, él quería... Bueno, esto va a pasar siempre que se invoque a la carta del triunfo de alguien, ¿vale? Ahora se supone que deberíamos ver alguna animación en 3D del monstruo invocado y tal, que seguro que estará súper guapo. Bueno, seguro que estará súper guapo. Serán igual que en el Legacy of the Driss 1. Lo que pasa es que el emulador no las coge bien, así que no se ponen bien. Lo siento mucho. Vamos, que lo que ha hecho Caiba ha sido atacar primero con la Jean para atacar a mi monstruo boca abajo, y así poder atacar con la lámpara, hacerme un poco de daño, y ya después invocar al dragón blanco de ojos azules. Si lo hubiera invocado desde el principio, se habría garantizado derrotar a mi monstruo, pero luego no habría tenido otro con el que atacar, así que es básicamente por eso que lo ha hecho. Vale, pues vamos a setear a Sangan y vamos a poner fin al turno. ¡Captura! ¿Por qué no usas las espadas de luz reveladora? Tranquilo, amigo, paciencia, ya lo haré. Tú no te preocupes que este duro es mío. Bueno, en realidad no lo sé. En realidad no lo sé porque ahora no tengo nada que me permita derrotar al dragón blanco de ojos azules, así que venga, vamos a añadirnos otra pieza de Exodia. Oye, poca broma que ya tengo 3, ¿eh? A ver, lo que pasa es que este den, yo creo que está concentrado en básicamente reunir a Exodia. ¿Por qué? Pues porque es Exodia. Es Exodia y es icónico en el anime y el juego, pues supongo que querrá que lo invoques. Mira, Caridad Gracil, me han dado y todo, pues vamos a usar Caridad Gracil. A ver, ahí estamos, buenas cartas. Con esto ya tengo para mandar a la puta... Para mandar a la puta a todos sus monstruos, así que es eso lo que vamos a hacer. Vale, me descarto estas dos cartas. Activamos un suculente agujero oscuro. Ahí estamos. Y ahora me seteo al duende místico. Lo que no entiendo es por qué han puesto esa ilustración del dragón blanco de ojos azules. O sea, tanto en el anime como en el manga la ilustración del dragón es, bueno, la de toda la vida, la que todos conocemos. Pero, ¿por qué en el videojuego han puesto otra? No lo entiendo, la verdad. En fin, ya que... Venga, me toca. ¡Orenotan! ¡Doro! Ahí estamos. Ya estaba esperando robar esta carta, corazón del oprimido. Por cierto, tengo la teoría... Tengo la teoría de que este videojuego... De que este videojuego manipula el robo. O sea, hay algunos videojuegos en el que dependiendo de si vas ganando o perdiendo, ponen algunos truquitos para ayudar al jugador que va perdiendo y que así le guste más el juego. Por ejemplo, en los juegos multijugador y tal, creo que fue un Call of Duty que vi un vídeo, pero no me acuerdo. Ahí no me hagáis mucho caso, ¿eh? Que hacían que si eran tus primeras partidas, infligías mucho más daño para que pudieras matar a tus oponentes, conseguir hacerte kills y tal, y de esa manera, pues disfrutar el juego. O luego, cuando estabas jugando un juego en un jugador y te enfrentabas a muchos enemigos y tal, un shooter, si te quedaba muy poca vida, como que hacían que esa pequeña vida te durara mucho más. Como que resistías más, ¿sabes? ¡Hala, qué cabrón! Va a devolverme el monstruo en la mano. Como que durabas más, ¿sabes? Y así, pues, cuando terminabas el combate veías tu vida, veías que te quedaba muy poco y decías ¡Uh, por un pelo, menos mal! Y luego, en los juegos de carreras, cuando vas último, tus oponentes, controlados por la máquina, por supuesto, tus oponentes no solo van más lento, sino que encima como que te esperan, ¿sabes? Te esperan para que les adelantes. O si estás jugando un juego como Mario Kart, por ejemplo, el juego te va... O sea, los objetos que te dan durante el mapa y tal, si vas primero te dan objetos malos para que no puedas incrementar tu ventaja y si vas último o por ahí, te dan objetos mejores. No sé si habréis escuchado alguna vez de esto o os habréis dado cuenta, pero yo he visto vídeos donde hacen eso. Bueno, vídeos de Ginchu, básicamente. Pues lo que tengo la teoría de que pasa en este juego... ¡Ah, mierda! Tengo que descartar, no me había dado cuenta. Pues... ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, ja! Me quito esa. Es que quiero invocar al mago oscuro. A ver, que lo que he hecho ha sido un suicidio, pero bueno, da igual. ¿Os imagináis que ahora me tiras y se asoce y ya no me quedo con nada? Nada, no. Bueno, que básicamente lo que creo que pasa en este juego es que dependiendo de cómo vayas, te dejan robar una carta u otra. O sea, por ejemplo, si vas bien, robarás cartas mierdecillas. Y si vas mal, te darán cartas en las que puedes remontar. En esto me baso porque cuando estaba jugando fuera de cámara y tal, para probar el juego y tal, veía que siempre me salían buenos robos. O sea, cuando el duelo se me ponía un poco en contra y tal, veía lo que robaba y la carta me servía y todo. O sea que... no tenía robos muertos, por así decirlo. Siempre robaba algo bueno. A lo mejor... es una teoría mía, eh, que a lo mejor esto es mentira. Es una teoría mía, pero a lo mejor... Creo que 4, 5, 6, 7, tengo que setear otras y no quiero descartar. Que lo que hacen en el juego es que... Es que eso, que si el juego ve que vas ganando o perdiendo, pues te da unas cartas u otras. Lo que no sé es cómo lo harán. Hostia, qué cabrón. Reglas antiguas. Che, mira, ahora se lo robaba con el Snatch Steel y ganaba el duelo. Bueno, que esto realmente no sé si lo harán porque es que, coño, ya es bastante complicado programar tantos decks. Por supuesto, no para este videojuego, porque para este juego hicieron copiar y pegar del primero. Pero ya es complicado programar tantos decks para que la máquina sepa usarlo, sepa responder a tus acciones, sepa saber lo que tiene que hacer en ese momento y tal. Como para que encima el juego lleve algún tipo de algoritmo que, de alguna forma, es capaz de leer la situación y las cartas de tu deck y actuar en respuesta, ya sea ayudándote o perjudicándote. Yo eso, a mí me parece bastante sorprendente. ¡Ah, qué cabrón! Mi exorcismo no, hijo de puta. O sea, mi exorcismo no, perdón. Mi corazón del oprimido, porque pensaba que iba a destruir esa. ¡Los, qué brinco! Por cierto, no sé si será fallo del emulador, pero cuando el oponente va a activar alguna carta que va a destruirme algo, como el exorcismo ahí, por ejemplo, no me señala la carta de ninguna manera. O sea, no me sale ningún dedito ni nada señalándome la carta que quiere destruir. Y es en plan, tío, si no me enseñas la carta, ¿cómo cojones voy a saber cuáles? O sea, a lo mejor el oponente me tira tifón y yo quiero, pues, negarlo, negar... O sea, el oponente me tira tifón y yo tengo tres cartas colocadas, ¿vale? Pues a lo mejor la única que puede activar en ese momento es la del centro, que a lo mejor es jarra de la codicia, pero si el oponente va a destruirme otra, pues no voy a desperdiciar mi jarra de la codicia. No, pues ahí ya, si el oponente veo que selecciona jarra de la codicia, pues mira, la activo en respuesta. Si veo que elige otra, pues mira, no la activo. O yo qué sé, lo que sea, pero no. No porque... El juego no te dice qué carta selecciona el contrincante. Así que si no me enseñas la carta, ¿cómo coño voy a saber si puedo activarla o no? No sé si esto será problema del juego o del emulador. Eso ya no lo sé, tampoco voy a tirar mierda al juego gratuitamente. Bueno, vamos a terminar el turno así, ya está. Y se acabó. Pero bueno, que yo dejo aquí caer todo, tanto las cosas buenas como las malas. Yo soy una persona totalmente justa. Eso, que quedes por descontado. Rayeki. Bueno, a ver, también es verdad que si el juego tuviera algún algoritmo guapo, estaría bastante bien que lo aprovecharan para hacerme robar alguna pieza de sodia o lo que sea. Pero bueno, o sea, algún monstruo normal para robar dos cartas, pero bueno. Me robad el face. A lo mejor es porque voy ganando, ¿sabéis? A lo mejor si fuera perdiendo me dejarían robar un monstruo normal. Pero es que es eso. No sé cómo el algoritmo podría ser tan inteligente como para que en un juego de cartas que tú de vez lo has hecho tú. Bueno, el de... El histórico a lo mejor... Es que aunque hubiera sido el histórico, ¿cómo entiende el juego la situación en la que estás? Y sabe qué carta puedes robar o no. ¡A la fucking puta! ¡Oh yeah! ¡A la fucking puta! ¡Toma! ¡Toma! ¡A la fucking puta! ¡Igual que en el anime! Bueno, la diferencia es que yo iba ganando, no perdiendo. Pero madre mía, ¿veis lo que os digo del puto algoritmo? ¿En serio esto ha sido casualidad? ¿En serio con las 20 y tanto cartas que me quedaban en el deck justo he tenido la suerte de robar la última pieza del sodia cuando al principio del duelo ya me habían salido dos sangan para buscarlas? ¿Y ya de por sí me han tocado otras dos piezas del sodia tan rápido? ¿En serio esto ha sido casualidad? ¿No es posible que el algoritmo haya tenido algo que ver? De verdad, no lo entiendo, pero ha sido buenísimo, os lo juro. Me parece que esto es... No sé por qué, pero yo tengo la sospecha de que está hecha aposta. En plan como para que el jugador diga... ¡Oh, sí! ¡He conseguido la carta que necesitaba! ¡El corazón de las cartas insiste! ¿Sabéis? Yo creo que es eso. Tú juegas solo por el poder, Kaiba. Es por eso que has perdido. ¡Mindokurasha! ¿No? ¿Era así? Pero si pones tu corazón en el juego, no hay nada que no puedas hacer. Los resultados del duelo corren como la pólvora y un... La pólvora corre, ¿sabes? La pólvora se pone a dos patas y corre. Bueno, perdón, perdón. Y un hambre tuerto... ¡Hostia! ¡Qué ofensivo! ¡No jodas! ¿Por qué le dice tuerto de repente? ¡Qué gratuito! Y un hambre tuerto misterioso se ha enterado de la noticia de la victoria de Yugi. ¡Hmmm! Parece que Kaiba Boy ha sido derrotado en un duelo. Tengo que aprender más acerca de este mutuo Yu-Gi-Boy. Tanto le sorprende, ¿sabes? Que Kaiba haya perdido. Esto me recuerda a Yu-Gi-Oh... No, perdón. A Dragon Ball Super cuando Bill se entera de la muerte de Freezer. Es en plan... ¿Cómo? ¿Que Freezer ha perdido? ¿What the fuck? Y quiere saber más sobre Goku. Me recuerda mucho a eso. Solo que Freezer tampoco era la gran cosa. En su momento en el anime le vimos fuerte, pero luego después de él surgen un montón de enemigos más poderosos y él como que se queda un poco abandonado. Hasta que ya luego regresa en Dragon Ball Super mamadísimo o con el Golden Freezer y tal. Pero bueno. Después de su victoria ante Kaiba Seto, Yu-Gi se sorprendió al recibir un paquete de Pegasus, J. Crawford, el creador de Duelo de Monstruos. Eso también mola, ¿eh? Imaginaos que el creador de vuestro videojuego favorito os manda un regalo. Eso está guay. Lástima que lo que le mandara era una cinta de vídeo para tener un juego de las sombras con él y luego robarle el espíritu de su abuelo. En fin. Bueno, el alma. Dentro de la caja había una cinta de vídeo. Yu-Gi inserta la cinta en la videograbadora. Volvemos a ser lo pasado. Y al rostro de Pegasus aparece la pantalla del televisor. ¡Saludos, Yu-Gi boy! Soy Pegasus, J. Crawford. Para si no había quedado claro después de ver mi cara y que en el paquete pone mi nombre. He oído algunas cosas extraordinariamente interesantes sobre ti. Joder, pues tampoco has podido ver mucho. Simplemente que ganó a Kaiba y ya está. Por lo demás, este chico es un don nadie. Tu impresionante victoria. ¡Tú! ¡Tú impresionante! ¡Tú! Con tilde ahí, que se muestre poderío en la palabra. Bueno, perdón. Tu impresionante victoria ante Kaiba Seto Boy. Me ha llamado tanto la atención que he decidido investigar personalmente tus increíbles habilidades en duelo. Aquí y ahora vamos a batirnos en un duelo especial. De pronto, una estrella y misteriosa magia congeló el tiempo para que nadie pudiera moverse, excepto Yu-Gi. Esta dimensión oscura en la que estamos se conoce como el reino de las sombras. Un lugar místico donde se pueden invocar monstruos increíbles y lo imposible es muy posible. Dime, Yu-Gi-Boy, ¿crees que hay magia en estas cartas? ¿No sabes? Tú inventaste este juego. ¿Y si te dijera que no lo inventé yo? Nada, puta. Esta mierda es una mamada que se meten... Que se meten en 4Kids así a lo... A lo loco y ya está. Que sí, que sí. ¡Ya estoy harto de tus juegos! ¡Che, che, che! Ya es por hecho que te estoy dando una opción en esta situación. Bueno, sí, paso. Ya, me da pereza. Yu-Gi-Boy, te voy a mostrar el verdadero alcance de su magia. He encontrado que, dado el incentivo adecuado, cualquier persona puede aprender a jugar mi juego. El poder del ojo del milenio atacó y robó el alma del abuelo. Yu-Gi solo podía mirar con horror. Yu-Gi-Boy, mata a ese hijo de puta. El que entienda la referencia lo entiende. ¡Abuelo! Volveremos a batirnos en duelo otra vez, Yu-Gi-Boy. ¿De qué otra manera vas a recuperar el alma de tu abuelo? Eh, denunciándote a la policía. Y bueno, supongo que nadie creería lo que ha pasado. En fin. Yu-Gi... Ah, perdón. Yu-Gi no tuvo más remedio que competir en el torneo del reino de los duelistas de Pegasus para poder recuperar el alma de su abuelo. ¿Te imaginas? Llamas a la policía y le dices ¡Policía, policía! ¡Pegasus ha robado el alma de mi abuelo! Y el poli se te queda en plan... Al psicólogo. En el reino de los duelistas, cada duelista recibió dos Star Chips para poder apostar contra otros duelistas de la isla. Quien acumulara 10 Star Chips ganaba la entrada a la final del torneo donde podría competir por el gran premio de 3 millones de dólares y la oportunidad de batirse en duelo contra Pegasus. Fijaos el ego que tiene Pegasus que pone al mismo nivel enfrentarse a él en un duelo y ganar 3 millones de dólares, ¿eh? ¡Qué máquina! Para su primer duelo, Yu-Gi se enfrentó al malvado Insecta Haga, el único nombre que han puesto bien en este videojuego de mierda porque los demás son de 4Kids. Un duelista contra el que ya tuvo un poco de historia. Mientras viajaba en el barco hacia el reino de los duelistas, Insecta tomó las preciosas cartas, el sodio de Yu-Gi las arrojó al mar. Así que cuando Yu-Gi estaba espiando a Insecta en la isla, lo siguió adentrándose en el bosque. No le espió, le vio de lejos y le gritó que le retaba un duelo y luego le persiguió. Que seguir y perseguir es distinto. ¡Bienvenida! Le dijo la araña a la mosca. Has volado derechita, mi trampa. Ya va siendo hora de que pagues por destruir mis cartas de Zodio, Insecta. No las destruyó, ¿eh? Solo las tiró al agua. Las cartas siguen valiendo. Bueno, en realidad no. Yo creo que si se mojan ya no valen. Porque como que el lector no las lee o algo así. No sé, Yu-Gi o Jets, también un tío arroja el deck del otro al agua y aunque recupera algunas cartas ya no puede usarlas por algún motivo. ¿No puedes olvidar el pasado? Pero si pasó hace una hora, es un normal. ¡Insecta! Es el momento de averiguar si eres tan bueno en los duelos como lo eres en huir. Pues hombre, es el campeón regional. O sea, un poco bueno tiene que ser. ¿Te crees que está huyendo o hábilmente atrayéndote hacia mi telaraña? ¡Es hora de batirnos en tu, 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 duelo! Bueno, algunas cosas que decir aquí básicamente. Pegasus durante el duelo, durante el diámino duelo contra Yugi. En el anime quedan como que Pegasus es un cabrón que estuvo todo el rato del duelo porque era un duelo con tiempo limitado. Y el que tuviera más puntos de vida cuando acababa el tiempo ganaba. Pues estuvo todo el rato chupándose el tiempo del duelo hablando a Yugi sobre spoilers del anime básicamente. Spoilers del anime. Y por eso Yugi perdió. No. En el anime, en la historia original japonesa, en el anime original japonés, lo que pasa es que están luchando de verdad limpiamente. Solo que Pegasus está usando el poder del duelo del milenio y Yugi se tira un rato preguntándose si realmente ve sus cartas y tal. Y hasta se pone a jugar sin mirar las cartas para tener posibilidad. Y bueno, una locura total. Pero al final consigue ganar a Pegasus, ¿eh? Si no hubiera sido por el límite de tiempo le habría ganado limpiamente. Pero bueno. Y luego, Insecta Haga lo que ha querido era arrastrarnos hacia esta parte del bosque porque en el reino de los duelistas, dependiendo de en qué parte del reino de la isla estuvieras, el estadio de duelo utilizaba un terreno u otro. Y dependiendo de ese terreno, los monstruos que correspondieran a ese tipo adquieren un porcentaje de puntos de ataque. Por ejemplo, los monstruos de Insecta Haga son tipo insecto. Así que si jugamos en un campo de bosque, todos sus monstruos adquieren un porcentaje de ataque. Mientras que si yo juego, por ejemplo, al cementerio de mamuts, que no es de un bosque, pues no tendrá esa ganancia de puntos de ataque, ¿entendéis? Pero claro, aquí por supuesto a eso se la van a sudar totalmente. Vamos a jugar duoros legales y ya está. Que por cierto, este tipo de cartas mágicas de campo, yermo, montaña, bosque, están basadas precisamente en esto. Sí, sí, en esto. En estos escenarios donde dependiendo del tipo de terreno en el que juegues y tal, tus monstruos adquieren más puntos de defensa, más puntos de ataque. Yermo correspondería al escenario del yermo dentro de la isla. A la montaña, pues a la montaña. El bosque, al bosque. Y creo que había uno glaciar. Bueno, de esto no me acuerdo. Pero vamos, que básicamente está inspirado en eso. Así que, pues mira, bastante guapo, la verdad. No voy a engañaros. La verdad es que el reino de los duelistas estuvo bastante guay. Había un montón de... De... ¿Cómo se dice? Había un montón de... Joder, no estoy fino hablando, eh. No estoy fino. Había un montón de agujeros en las reglas y tal. Porque podías hacer cualquier gilipolleno y parece que todo el mundo lo daba por válido. Así que las reglas eran un poco tontería. Pero estas cosas estaban guays. Y además de que las estrategias... Las reglas del reino de los duelistas eran tan absurdas como que no podías atacar directamente. Es decir, que tú simplemente colocabas... O sea, no, no colocabas. No invocabas monstruos, ¿vale? Terminamos tu turno con el campo vacío y el oponente no puede hacer nada. No puede hacer nada porque no puede invocar... O sea, no puede... Nada. No puede atacarte directamente. No tiene más opción que esperar a que termines tu turno. Esperar a que invoques a algún monstruo. Y como por casualidad tú tuvieras más cartas en el deck que él, simplemente te tiras 50 turnos sin hacer nada y ya está. Y el oponente acaba perdiendo por Jekau. Que a ver, esto... Bueno, no sé. Supongo que si estás acostumbrado a jugar con las reglas del reino de los duelistas, pues te armas decks especiales para contrarrestar estas reglas. Por ejemplo, yo qué sé. Que invoques una carta, que invoque un token en el lado del campo del oponente y le atacas. Como que le obligues a invocar a algún monstruo. Como que uses cartas para devolver cartas a tu deck y no perder por Jekau. O que hagas que el oponente pierda cartas de su deck. Ganar con daño de efecto. Porque el daño de efecto era súper bueno en esta primera temporada. Porque claro, los puntos de vida iniciales eran 2000. O sea, 2000. ¿Quién coño no puede quitar a día de hoy 2000 puntos de daño con cartas de efecto? Pues así era en este videojuego. De hecho, me acuerdo que Bakura activó la trampa solo postres cuando Yugi tenía tres monstruos. Y le quitó 1500 puntos de daño así de una. Vamos, que solo le quedaron 500. Imaginaos. Yugi llega a tener otro monstruo en el campo y habría perdido el duelo inmediatamente por un solo postres de mierda. Por la trampa solo postres. Y habría perdido así ya. Tremendo. Me parece de verdad tremendísimo. Vamos a revelar a este monstruo. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Ah! Tendría que haber atacado primero con el mago oscuro al otro. ¡Qué cabrón! El insecta jaga con el puto insecto comehombres. En fin, ya que... Mira, por ejemplo, en esta batalla entre su insecto y mi mamut, el suyo debería ganar. Porque debería adquirir un porcentaje de ataque gracias al reino de los turistas. Y debería derrotar a mi monstruo. ¡Anda, el capullo ultra evolutivo! ¡Lord, qué puto! Esa carta no existe definitivamente en Duel Monsters. ¡Bosque! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora todos sus monstruos adquirirán una ganancia de puntos de ataque que los míos no. Ahora mismo es como si estuviéramos jugando por las reglas de Ciudad Batalla. Como podéis ver, nuestros monstruos tenían el mismo poder, pero como los suyos ganan un porcentaje de ataque, que en este caso es 200 puntos de ataque más, me gana. Pero esto, en el reino de los duelistas, no sería por esa carta mágica de campo. Sería porque el terreno está así preparado y ya está. Y no habría más razones. Eso de verdad a mí que me encantó. Realmente el reino de los duelistas es una muy buena temporada. Ojalá, ojalá de verdad sacaran un videojuego de Yu-Gi-Oh! Pero de verdad, un videojuego súper bueno de verdad. En 3D, que pudieras explorar el reino de los duelistas y tal. Que de verdad tuvieras duelos con las reglas del reino de los duelistas. Que de verdad los monstruos adquirieran porcentaje de puntos de ataque basándose en el tipo de escenario. De verdad, estaría guapísimo, tío. Y duelos en 3D, que pudieras ver cómo el oponente roba carta y cómo tú estás ahí en el escenario de verdad. Y observar a tu personaje robar y todo. Es que estaría guapísimo. De verdad, qué rabia. Qué rabia que saquen juegos de Yu-Gi-Oh! tan malos como este. En serio, que este juego no está mal. Mira, dinosaurio, zombie y roca, ¿veis? Por ejemplo, el cementerio de Mammoth será tipo zombie, si no me equivoco. Dinosaurio, perdón. Dinosaurio, pues mira, ese ganaría puntos de ataque. Vamos a invocar al mago oscuro del cementerio. Por favor, no pongas otra vez la animación. Luego en el menú de opciones tengo que mirar si puedo quitar las animaciones. Porque es que es un coñazo. Ahí estamos, que cada vez que invoque al mago oscuro, salte esta animación. Que bueno, no podéis verla, no podéis verla por lo mal que va el emulador. Y yo no puedo hacer nada, de verdad. Vale, parece que por lo menos se está grabando bien. Esto es muy molesto, sinceramente. Os lo digo... Os lo digo de verdad, eh. Es súper molesto. Bueno, ya está, mago oscuro invocado. Así que vas a llevarte una putiza. Y por cierto, en la primera temporada de Doll Monsters... Bueno, durante la primera y luego durante todo Yu-Gi-Oh! Jets... Y creo que durante 5DS y Fetsal también... Cuando activas una carta mágica de campo, si tu oponente tiene una ya, se destruye. Es decir, que si yo activara ahora mismo Yermo... En teoría, la carta mágica de campo bosque de Insecta tendría que ser destruida. ¿Qué pasa? Que no, porque estamos jugando con las reglas de Brains. Así que... Que esto... Esto es una mierda también. Lo de jugar con las reglas de Brains me parece una mierda. O sea, en el primer Legacy of the Duelist juegas con las reglas de Arcube... Pero es que esas reglas de Arcube, a excepción de no poder robar en tu primer turno... Y de que la carta mágica de campo se destruya... Es que lo demás no importa demasiado. Pero... Vamos a ver. ¿Cómo vas a jugar con las reglas de Brains? O sea, cuando yo esté jugando la época de Yu-Gi-Oh! 5DS... Bueno, la época de Fetsal. Porque invocar por Elsis es más fácil que invocar por Sincronía. Se acabó. He ganado. ¡No! ¡Imposible! ¡Mi polilla es imbatible! Quiero ir con mi mamá. Mira, una buena transformación me han dado. Y cartas de... Ese es un carta... Insecta de resonancia. Vale, vale. Bueno, que... Cuando estemos en la época... ¿Ya había tenido este duelo contra Mai? Ah, sí. Bueno, pues vamos a tenerlo también. Que solo llevo 46 minutos de gameplay. Si puedo grabar un poco más. Yugi no fue el único duelista que estaba motivado para ganar el torneo por ser un... Por un ser querido. A pesar de ser un duelista novato, Yonouchi tenía sus propias razones para querer ganar su hermana... ¿Cómo se llamaba? Shizuka. Shizuka. ¿Su hermano Shizuka? Más vale que sea el campeón por el bien de Shizuka. Ella siempre ha contado conmigo. Incluso cuando éramos niños. Yo voy a ganar este torneo y el premio de dinero. Voy a asegurarme de que no pierda tu vista y pagaré por tu cirugía. Lo prometo. Pierdas, pierdas. Este momento de meditación se rompió bruscamente cuando Yonouchi y sus amigos oyeron a alguien... Enriéndose y burlándose de otro duelista a corta distancia. Una voz tan fastidiosa solo podía pertenecer a... ¡Mai! El equipo conoció a Kuya Kumai en el barco acelerino de los duelistas. Ella era una duelista manipuladora y narcisista que tenía la extraña habilidad de siempre saber la carta siguiente que le tocaba. ¡Ey, Yugi! ¿Van bien tus duelos? Creo que me voy a animar a batirme en un duelo también. Así que vete preparándote porque voy a desafiar a... ¡Ti, Yonouchi! ¿Qué? ¿Quieres desafiarme? ¿Tienes las agallas para aceptar? ¡Uh! Metiéndose con su varonil... 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 Masculinera mejor. ¡Acepto! ¡Vamos a duelo! ¡Prepárate para perder! Pues venga, vamos con el de Cristórico. Esta vez vamos a utilizar el de Yonouchi. Espero que no me hayan puesto el dragón negro de ojos rojos porque ya como lo hayan hecho es para dar dos hostias a este de... El dragón negro de ojos rojos, ¿sabes? Que lo consigo más adelante. Espero de verdad no tenerlo aquí. Que por cierto, me he fijado que la ilustración del Mago Oscuro también es diferente a la del original. En serio, ¿cuál era el puto problema de Konami con mostrar la... La ilustración del Mago Oscuro que se ve en el anime? No lo entiendo, de verdad. En fin. ¡Orinotan! ¡Dodo! ¡Koyopunachubo! A pesar de que esta carta no es estatal después de Ciudad Batallas. Vale, no recuerdo si Koji lo utilizaba, pero las demás... Bueno, un agujero oscuro tampoco lo usaba. Si es eso, si no me acuerdo. Creo que sí. Venga, voy con el lagarto acorazado. Que es una carta a la que tengo cariño porque la conozco... Porque la tengo en físico desde... Vamos, desde Kiva a primaria, ¿sabes? Actualmente tengo 22 años. Pues desde Kiva a primaria. Entre mis 6 y mis 12 años tengo esa carta. Así que vamos, súper querida. Venga, Mai, te desafío un juego de cartas para niños. Ya se me ha olvidado de lo que estaba contando antes. Eso de que ojalá pueda quitar las animaciones, ¿no? Mirad lo que os decía, montaña. En este... En esta parte del territorio los monstruos montaña de Mai ganarían puntos de ataque en el anime. ¿Sabéis? Eso, que ojalá hicieran un videojuego de Yu-Gi-Oh! Pero de verdad, un súper juegazo. Que te dejara jugar en 3D y recorrer los mapas. Que te enfrentaras... Joder, Mai se está... Mai se está motivando con su combo. Menos mal que tengo agujero oscuro en la mano. Y luego que pudieras... Vale, ahora en arpía. Va a devolverla a la mano y va a invocar a otra, ¿no? Sí. Ojo de Akira. Muy buen combo el de Mai, ¿sí? Para empezar el duelo lo ha hecho bastante bien, la verdad. Y eso, que hicieran un juegazo de verdad. Uno que respetara de verdad el anime y todo. Y pudieras aquí tener la posibilidad de jugar por las reglas del reino de los doristas y tal. A ver, cuando un monstruo de la de ser declaro un ataque, selecciono el monstruo atacante, cambia su objetivo a posición de defensa. Selecciono el monstruo, bloquear a los cantores y equipos atacantes de su objetivo, se gana 500 puntos de ataque. Ambos efectos. Vale. Voy a elegir este. ¿Por qué voy a elegir este? Ambos efectos. No, espera. Al monstruo atacante. No, no, no. Solo el segundo. Solo el segundo. ¿Por qué? Porque si de repente algo que mi lagarto gane 500 puntos de ataque, su carta va a ser destruida. Y así me desagude ya. ¡Hostia! Pero la OT tiene 2150. ¡Qué cabrona! Pensaba que... Claro, es que estaba montaña en el campo. Claro, sabía que tenía 1950, pero se me había olvidado montaña. Bueno, da igual. De todos modos, Kunei con cadena cambiaba... Cambiaba a modo de defensa solo al monstruo atacante, así que no podría haberlo hecho con ella. Aumenta el ataque de todos los monstruos de tierra en 500. Y me dan a este de atributo luz. Muy bueno. Es atributo luz, ¿no? Joder, podríais poner el nombre del atributo, hijos de puta. ¿Qué pasa si soy un jugador novato y no distingo el icono? Pero sí, es atributo luz. El lagarto acorazado. No, tío, esto es tierra. Este es atributo tierra, no me jodas. Este lo... Este tengo mis dudas, pero el lagarto acorazado que yo sepa es atributo... Es atributo tierra. Pues mira, voy a tirar el agujero oscuro porque incluso aunque invocara este con 2000 puntos de ataque no podría vencer a las hermanas de la damarpía. Y además de que el ojo de águila, creo que se llamaba, cuando es destruido en batalla puede añadirse una damarpía del de la mano, me parece que era. Así que esta es la mejor estrategia. Ah. Por cierto, en mi deck extra tengo al espadachín de la llama y al dragón milenario, ¿no? Sí. Hostia, tres copias del dragón milenario, lol. Vale, pues si me sale polimerización y el mago del tiempo, los fusionamos para invocar al dragón milenario, ¿vale? Hacemos ese trato. Vamos a ver qué hace Mai. Bueno, a ver, Mai ya se lo ha sacado bastante con su primer turno, ya no podemos pedirle más. Vale, voy de batalla, perfecto. No quería tener que invocar al bebé dragón. Perfecto. ¿Y qué coño? Vamos a usar también Shishasose para revivir del cementerio el lagarto acorazado. Sí, al lagarto acorazado. Bueno. Shishasose. A la puta esta, venga. Vamos a atacar a Mai con sus propias cartas. Por cierto, no sé si lo explicarán cuando termine este duelo y tal. Pero la razón por la que Mai puede saber las cartas que va a robar el oponente... No. Perdón, es que me da el hipo. Siempre que grabo me da el hipo. Esto ya es una costumbre tradicional en el canal. Todo el que me siga desde hace un tiempo lo sabe. Bueno. Que la razón por la que Mai puede saber las cartas que va a robar es porque ha puesto a todas las cartas perfumes diferentes, ¿sabéis? O sea, sí. Suponiendo que su deck conste de 40 cartas y no tenga más de 40, ha puesto 40 perfumes diferentes a sus cartas para oler los perfumes y saber qué carta es en base a los perfumes. O sea, la muy enferma ha rociado de 40 perfumes diferentes, que eso tiene que ser un pastizal, por muy baratos que sean, a todas sus cartas y luego ha memorizado los 40 olores para reconocer las cartas, aunque no las vea, simplemente por la gilipollente de hacer al oponente pensar que es vidente o algo así era y que puede saber las cartas que tiene sin mirarlas. Es que es lo más ridículo del mundo. Pero nada, el anime pensó que era una buena idea hacer algo así. En fin. Eh, ¿cómo? O sea, ¿a qué me estás container? ¿Cómo he podido perder contra un aficionado? Mai, ya te lo había dicho. El duelo de monstruos hay mucho más juego que el que... Perdón, me he liado. El duelo de monstruos hay mucho más juego que el simple hecho de machacar a tu rival. En duelo de monstruos, ¿no? En, o sea, E-N. Bueno, en duelo de monstruos. Si algún día quieres llegar a ser una verdadera campeona, tienes que aprender a preocuparte más por alguien aparte de ti misma. Y no han especificado por qué Mai era capaz de ver las cartas del oponente. Bueno. Esto durante el duelo... O sea, en el anime, Yugi se da cuenta de esto fácilmente y con una simple pista encriptada se lo dice a Yonouchi. Y ahora os lo digo yo a vosotros. Yugi empezó a darse cuenta de la verdad sobre el puzzle del milenio y su poder. Durante sus duelos, el puzzle le infundía a Yugi con el poder y el alma de un antiguo espíritu. Aunque este era un tema importante a tener en cuenta, había un asunto menor, aunque no menor y menos importante, con el que había que lidiar primero. Pero en este punto de la historia no se sabe que es un antiguo espíritu, ¿eh? Aquí, Forkiz. Está dando ricos spoilers de la trama. Con tanto duelo ya me ha dado hambre. ¿Se ha acordado alguien de traer comida? Lo siento, Yonouchi. ¿Cómo has podido venir aquí sin comida? ¿Cómo vamos a aguantar el resto de la torneo? Sin nada que comer. ¿Y tú te has traído comida? Buena pregunta, Yonouchi. Tanto duelo es bastante agotador y no he visto ningún restaurante desde que hemos llegado. ¿Te imaginas un restaurante en la isla? Y se reúnen dos duelistas y dice... ¡Ey! ¿Cómo te va? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cuántos estos chips tienes? Yo seis. ¿Y tú? Cuatro. Ah, genial. Pues vamos a batirnos luego en duelo. Vale, pero antes te apetece comer algo. ¡Venga! Sería bastante épico. No sé si se escuchará con el móvil. ¿Se me escucha? Bueno, huele algo, huele algo que se está cocinando en esa dirección. Siguieron el olor hasta la playa donde vieron una fogata en la distancia con pescado asándose a la brasa. ¡Oh, vaya! Me encanta el pescado a la brasa. ¡Qué bien huele! Como tu madre. Y seguro que sabe mucho mejor. Como tu hermana. ¿Qué te hace pensar que puedes comoerte este pescado? Como estos fallos también estén en el... Bueno, claro que van a estar. Es un copia y pega este juego de mierda. Y hay gente que me dice todavía que este juego vale la pena. Bueno, a ver. Tampoco deja de valer la pena por unos errores ortográficos, ¿no? Pero es que en serio, tío. Este le quita mucha profesionalidad y seriedad al proyecto, de verdad. Hazme caso. Come primero y preguntamos después. Tu estómago me lo agradecerá. Referencia a disparar primero y preguntar después. Jonouchi corre hacia la fogata. Jonouchi diría cualquier cosa para llenar su estómago. Algunas personas no tienen absolutamente ningún autocontrol. ¿Cómo hago un gruñido de estómago? Ensegamos. Jonouchi, deja algo para mí. Honda también. Honda echó a correr detrás de Jonouchi. Poco después, Yugi y Ansu echaron a correr también. Jonouchi cogió uno de los pescados del fuego. Oh, chicos. Esto tiene una pinta impresionante. En cuanto los chicos linkaron el diente al pescado, emergió del lago un hombre joven con un arpón en la mano. ¡Disfrutad! 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 En fin. ¡Disfrutad, ladrones de pescado! Porque esta va a ser vuestra última cena. Referencia a Jesús. Sabía que esta era una mala idea. Que, por cierto, el juego parece... Parece que Forkish no es nada religioso. Porque censura todo lo que tenga que ver con la religión cristiana. Como las cruces. Las demás religiones tienen cruces. Bueno, no sé. Como la religión cristiana. Como las cruces y tal, ¿eh? Este juego de religioso no tiene nada. Sabía que esto era una mala idea. Que, bueno, eso me parece bien porque la religión es un fraude. Pero, bueno, eso lo dejamos para otro momento. ¿Cómo os atreves a robarme el pescado, ladrones oportunistas? Eh, relájate, chaval. Que solo es un poco de pescado. Que no he pescado yo. Y que tú habrás pescado con esfuerzo. Pero aún así no te doy reconocimiento alguno y me lo como. Y encima me pongo chulo contigo. Un poco de pescado que no os pertenece. Y demostréis no tener ningún honor a robarle la captura a un pescado. Y encima poneros chulos conmigo. Es lo que se le ha olvidado añadir. Espera un momento. No ere... No ere. No ere usted. Tú. ¿Cómo se llama este idioma en japonés? Una puta idea. ¿No eres tú, Mako Tsunami, el mejor dulista de los mares? Que por cierto, Tsunami... Empieza por T. O sea... Tsunami no. Tsunami. Bueno. ¿Y quién eres tú? Soy Mutoyugi. Perdona lo del pescado. ¿Eres Mutoyugi, el único dulista que ha derrotado a Kaiba Seto? Menuda sorpresa. Os pido disculpas. He sido un grosero. Le robamos y él es el que pide disculpas. Qué máquina. Si sois amigos de Mutoyugi, por favor, sentaos y comed lo que queráis. Mira, la fama tiene cosas buenas. Se sentaron junto al fuego y compartieron la comida con Mako. Después de la fiesta le dieron las gracias a Mako y comenzaron a irse. Fue entonces cuando Mako arrojó su lanza al suelo enfrente de ellos. Qué agresivo, ¿no? Yo te he invitado a cenar. ¿Tú podrías honrarme con un duelo? ¡Esa... ¡Esa loco! ¡Esa loco! No, pero soy un pescador experto. Y vosotros habéis picado en el cebo. ¿Qué cebo? Pues el pescado, por supuesto. Lo puse ahí para atraeros a los tres. Chien que cabrón. Lo usa como cebo y luego se queja cuando se lo roban. Pero no esperaba que cayera en mis redes Mutoyugi. Como si cae Kaiba. Bueno, a lo mejor Kaiba con su orgullo habría ignorado el pescado. Vete a saber. Ya había pescado otro duelista hace poco. Pero él no era un digno rival. Pero un duelo contra ti, Yugi, sería una verdadera prueba. MakoTsunami. Sí, acepto el reto. Obviamente. No entiendo por qué Jonouchi le dice que está loco por pedir un duelo. O sea, aquí has ido al reino de los duelistas. A tener duelos, a comer pescado. Tío. Si te encuentras un duelista, lo más normal es que quiera tener un duelo contigo. ¿Qué cojones? Es que de verdad tiene tantas fallas esta historia. Que me parece simplemente absurdísimo. Pero bueno, no pasa nada. Venga. Desafiemos a MakoTsunami a un juego de cartas para niños. A ver, el mejor monstruo que tengo en mi mano de mierda es... Los dos son igual de basura. Bueno, vamos a empezar a setear este en defensanda. Espero que mi contrincante no tenga nada con 1.500... Bueno, con 1.600 puntos de ataque más. O me caga vivo. Bueno, 1.550 también me perjudicaría bastante. ¡Hala, Umich! Ahora le sirve cualquier monstruo de 1.400. ¡Hala! Uno de 1.600 ya de por sí. ¡Qué cabrón! Pues nada, me mató el monstruo. Y no tengo nada en la mano. Por favor, algoritmo, ayúdame. Necesito una buena carta. Corazón de las cartas, ¡son en OTAN! ¡DORO! Bueno, pues... El algoritmo... El algoritmo necesita todavía algunos ajustes. Bueno, vamos a defendernos con las espadas de la luz reveladora. Y vamos a setear al guerrero castor para más tarde sacrificarlo para invocar a la maldición del dragón. Que oye, algo a salvo, ¿no? Tiene 2.000 puntos de ataque, no está mal. Mejor que el Kaiser Rudo, que ni siquiera recuerdo cuánto tiene. A ver qué hace Mako. Vale, setea un simple monstruo. Ok. Menos mal que no ha invocado a la bestia anfibia. De hecho, ni siquiera recuerdo si tiene la bestia anfibia. Me imagino que sí. Mira, cuerno del unicornio. Buen combo. Para poder hacer buen daño a mi contrincante. Pues venga, vamos a hacerlo. Maldición de dragón. Y le ponemos también el cuerno del unicornio para prevenir que el oponente invoque después un monstruo de mayor poder. Y además, no tendría sentido que si voy de todos modos a utilizar el cuerno en posteriores turnos, no lo use ahora para hacerle más daño a este pobre diablo. Ah, qué cabrón, tifón. Bueno, lo único que voy a hacer es perder un turno. Así que porque el cuerno del unicornio cuando va del campo al cementerio, creo que era, regresa al top del deck. Es muy, 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 muy buena idea reservar tifón para ese momento, ¿eh? O sea, imaginaos que vuestro oponente tiene un monstruo con 1500 puntos de ataque en el campo y vosotros uno con 1000, ¿vale? Pero le equipáis cuerno del unicornio y llega a 1700. Atacas justo durante la battle phase el contrincante activa tifón, te destruye el cuerno de unicornio y claro, tu monstruo vuelve a tener 1000 puntos de ataque y es destruido. Eso está bastante guapo, la verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, Yugo Propersi aquí tiene fallas porque Yugo Propersi, tan pronto como activas alguna carta mágica boca arriba, él te activa tifón de inmediato sin esperar ni nada. Y luego al final del turno, si ha seteado alguna carta, te la destruye de inmediato con el tifón. No, no tiene esta estrategia tan buena que ha hecho la IA. No, la máquina yo creo que está bien hecha, ¿eh? Me parece que la IA es buena. Espero de verdad que por lo menos la IA sí que se hayan molestado en mejorarla y que no sea la misma IA de hace años porque eso ya sería para dar una hostia a los desarrolladores bien fuerte. Pero si han mejorado la IA, chapo por ellos. Por lo menos habrán hecho algo bien. Vale, le destruye al monstruo incluso aunque gane sus 200 puntos de ataque y le pego. Aquí, utilizando decks históricos, lo que se puede ver es el factor de la suerte y la habilidad del duelista, porque aquí yo no tengo posibilidad de modificar los decks y prepararme buenas cartas para enfrentarme al enemigo. Lo que aquí se puede ver es si yo soy capaz de utilizar bien mis cartas y si tengo la suerte de robar cartas que me sirvan, por así decirlo. Así que venga, vamos a la battle phase y vamos a hacer bullying a Mako con mis ataques. 3.200, 2.700, eso suma 3.900 y otro 1.200 que da un total de 5.100 puntos de daño. ¡Qué rico! Ha sido un daño muy, muy rico. Por cierto, todos los episodios de esta serie van a durar alrededor de una hora porque si no se me haría eterna la serie, ¿sabéis? O sea, estamos jugando 6 sagas, 6 sagas resumidas y con contenido a veces faltante, a veces añadido, pero sigue siendo 6 sagas. Me pregunto qué coño tendrá en la mano para contar con 5 cartas y no poder utilizar ni una. Joder, qué fácil ha sido este duelo, la verdad. Y yo que pensaba que esta iba a ser mi primera derrota porque el tío es mejor de lo que aparenta, pero ha sido super easy. En fin. ¡Qué gran duelo! Enhorabuena, amigo. No ha sido una victoria fácil, Mako. Se lo ha sido. Tú también eres un gran duelista. No lo ha demostrado en este duelo. Bueno, carta de premio. Mira, la bestia anfibia. ¡Chet, qué máquina! Por cierto, la historia de Mako Tsunami es que quiere ganar el torneo para que con el dinero compre su propio barco y viajar y conocer todos los mares, básicamente. En Forkids... A ver, en la historia original, el padre de Mako y él, cuando era un niño, su padre y él sufrieron un accidente en el mar y el padre murió. En Forkids lo censuraron diciendo que por alguna razón el padre sobrevivió, pero se negó a volver a su casa y decidirse por ahí al mundo a viajar, ¿sabes? O sea, yo no sé de verdad qué es más doloroso. Que tu padre muera en un accidente en el mar o que tu padre sobreviva, pero decide abandonarte e irse por ahí, yo qué sé, a ver mundo o a quedarse en la isla de quien lo rescatara. No sé. A mí me dolería mucho más eso, ¿eh? Bueno, por lo menos sé que mi padre está vivo, pero que me abandone de esta manera... No sé, a mí me duele también, ¿eh? No hay... No hay alguna forma de quitar las animaciones. Creo que de hecho me dijeron que no. ¡Qué putada! Bueno, chicos, pues vamos a dejar hasta aquí este primer episodio, que ya llevo una hora y cuatro minutos y al final he tenido todos los duelos que jugué en su momento. Así que a partir del siguiente episodio veremos nuevos, que es el duelo entre Jonouchi... Jonouchi Katsuya contra Red Raptor, que creo que se llamaba... Ryusaki... Dinershow Ryusaki creo que era en japonés. En fin, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.